La reina Isabel II suspendió su asistencia a la cumbre del clima que comienza este fin de semana en Glasgow, Escocia. Es que está siguiendo las recomendaciones de sus médicos que le aconsejaron reposo por varios días. Estaba previsto que la monarca de 95 años presidiera la recepción de los líderes mundiales el próximo lunes. Pero el Palacio de Buckingham dijo que sólo mandará un mensaje grabado. La recomendación de guardar descanso ya ha hecho que la reina cancelara una visita a Irlanda del Norte y que celebre sus audiencias virtuales.